El gobierno Petro es para la élite criminal, así lo demuestra el Fondo Internacional para Subsidiar al ELN. Paola Alguín, entrevista para Últimas Noticias. El gobierno Petro es para la élite criminal, así lo demuestra el Fondo Internacional para y fuera de eso, entonces ahora les quieren poner una rentica adicional con un Fondo Internacional. Hombre, eso es una vergüenza.